3, 2, 1 Se llama la original, una canción de las más pedidas aquí a través de La Grande En la posición número 2 tenemos nada más y nada menos que a La Tracalosa Y esta canción que está subiendo como la espuma Esto se llama Borracho de Amor La posición número 1, la canción más solicitada a través de La Grande Viene a cargo de una agrupación que bueno pues le pone bastante sentimiento a esta canción Se llama Muchacho de Campo y es por parte de Voz de Mando En La Grande 93.5 en FM y 1520 AM Y bueno amigos llegó el momento de presentarte las 3 más calientes Las más pegajosas de cita con Eli por parte de la Z 94.3 en FM, nuestra estación hermana Empezamos con la número 3, esta es de Larry Hernández Saludos para todas las chicas que siguen su Larrymanía Esto se llama Dame tu amor Posición número 2 es por parte de Duelos señores Esto es a través de la Z y se llama Puño de Diamantes Llegó el momento de conocer la número 1 y el video de la semana Aquí en las pegajosas de Bustos Media a través del programa favorito de la comunidad Cita con Nelly Es la número 1 señores y tú la hiciste el video de la semana Y viene por parte de la arrolladora Banda Limón Y te dejo con esto que se llama El ruido de tus zapatos Aquí en las pegajosas de Cita con Eli Hasta la próxima semana